Dice que no hacen nada ¿Qué hacen ahí? Dale pa'l carajo pa'lá, cabrón Dale pa'l carajo Deja salir Lola Andamos con todo el bling bling Esto que lo manda a brillar el bling bling, me parece como Mr. Tee Mira, no se van a ir los hijos de puta, parece Oye, oye Lolo, Lolo está hecho papi Lolo, ustedes no saben Lolo, está hecho un diabólico Lolo ahora me muerde, me tiene acorralado en casa Me está metiendo las cabras, voy a tener que hacer algo con Lolo porque Lolo está hecho un hijo de puta Lolo está lo más bien y de momento se encabrona territorial, me dice la veterinaria Se pone territorial, pero muerde el cabrón, tira a morder el hijo de puta Y ahorita papi, ahorita me corrió Lolo, cabrón, ahorita se bajó de la cama A enfrente, sabe, como que mamate un bicho, cabrón Muchacho, dímelo Jay Ahí con los pajaracos estos, que me tienen aquí, que no me van a salir de casa los cabrones estos Pero cabrón, dale, llámalo Eso no hace nada Déjate a la vuelta Exacto, se parece a los de ellos Había un juego que era así Había un juego que se llamaba así Bueno, lo voy a poner ahí Había un juego que se llamaba así Había un juego que era así Se llamaba así, como yo puse ahí, yo se diga Yo tú te la brincaba encima Y salías corriendo en ellos, vacha, vacha Y así me invito a gritar Vamos, ya nos fuimos Qué cabrón Por ahí va Eso No me tumbas de nada No No Muchacho No me has regalado la tenis ni para el carajo Me la hizo comprar Y le tiré 20 bolazos Te mando la dirección para que me lo mande Muchacho Lo que hizo fue reírse En verdad las compro porque están cabrones Mira eso como prende Poco Tan dura Pero en vez de regalarme Escríbanle a J Balvin Mándale un crédito añejo O por lo menos que me regale Un par de jackets Un par de camisas Están cabrones Están duros Pero escríbanle por favor Por favor Van a ir ahora mismito al Instagram Hablando de J Balvin Y le va a decir Coño Mándalo aunque sea Dímelo Jacobi Mándalo aunque sea Cabrón Un fucking jacket ¿Verdad? Para que combine Que los voy a usar en un video Papo y mi gorro Y mi gorro Yo espero que no esté ahí atrás Cabrón metido El gorrito de ¿Verdad si está ahí? No yo espero Que no se que has sido tan caro Y me lo que has metido ahí Con la maleta encima ¿Está ahí? Ok Están lindos Pero Por favor Escríbanle a J Balvin Mira cabrón Regálale Aunque sea un jacket añejo Porque en verdad En verdad Me siento mal Que me lo haiga Como yo no estoy pegado No me los regalo Se los regala a todo el mundo Menos a mí Pero Carajo Estoy acostumbrado a eso Eh man Me faltan unas tenisitas aquí ¿Cogiste? ¿Y las Jordan? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Están ahí? Vamos a ver las que hay ahí Vengo con la J Balvin Escríbanle Vengo con la J Balvin ¿Qué más hay ahí? ¿No? ¿Qué más hay ahí? Déjame verla ¡Ah! Porque tienen pendientes Esos hijos de puta No, no tienen abacuera No, 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 cabrón No hay más nada ahí ¿Cómo que no, cabrón? Los otros padres están allá abajo ¿En dónde? En toda la bolsa ¿En toda la bolsa? ¿Qué? ¿Qué? No joda ¿Lo robaron? ¿Cómo así? ¿Qué? No puede ser Gente, voy a hacer una investigación Porque hay un par de par de tenis perdidos No los veo No los veo Escríbanle a J Balvin Que me mandé par de Par de yaques Para los tenis Cuidado, papo Con la guagua Los voy a mismo Me voy ¿Qué?